Bueno, yo le quiero dar una dedicación especial al Chac, que tiene unos brazos bien grandes, mírenlo. Ese cabrón, puedo asegurarnos que César es el güey de aquí, de la fiesta, que tiene la pilinga más grande que todos nosotros. Pérez, un aplauso de cabrón. Y quiero dedicarle esta roda también a mi carnal, El Mafia, que tiene los brazos más grandes que yo he visto. Pérez, un cabrón que se jretó a traer sus rocinas, le vale verga, pero está bien, está bien. Esto se llama cuando te vas y esperamos que les guste un chingo y te vayan cuando te vayas. ¡Adiós, vato! ¿Cómo estamos, güey? ¡Adiós, vato! Aquí hay. ¡Ay, la brazo te te hará! ¡Ay, la verdad, que te va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!